Sigue caliente esta temporada del Baloncesto Superior Nacional cuando los brujos de Guayama visitan a los Leones de Ponce el domingo 11 de mayo desde las 7 de la noche. Si el primero fue bueno, este será mejor. No te pierdas este emocionante partido entre brujos y leones este domingo 11 de mayo desde las 7 de la noche. A oficia. Gracias por ver el video.